Oye bro, ¿me puedes ayudar que tengo que hacer el mouse... ¿Qué? Hola amigos, para este proyecto voy a utilizar cartón paja como el que te estoy mostrando en el video. ¡Ah! Y les presento mis pantuflitas de homerito. El mausoleo de Alicarnazo es la imagen que ves en la parte superior izquierda del video. Si quieres más información busca en Google y verás que es súper chévere, súper chévere, súper chévere. Para la base corté un cuadro perfecto de 10 por 10 centímetros, ¿oíste? Y las paredes voy a cortar 4 de una medida de 10 centímetros por 6. Acuérdate de las medidas de 10 por 6. Y a cada una le hice una puerta de 1 centímetro y medio por 2 centímetros de altura, ¿oíste? Acuérdate de las medidas. Esta es para armar la parte inferior del mausoleo. Todo esto lo voy a fijar con silicona caliente. A medida que vayas pegando la silicona no se te olvide de limpiarla, ¿oíste? Ve limpiando los excesos de silicona aprovechando que esté caliente. No la vas a dejar enfriar porque dañas el cartón. Después de que tengas fijo todas las paredes, vas a hacer otro cuadro perfecto de 11 por 11 y otro cuadrito de 9 por 9. Procura quitarles la mitad como te estoy mostrando. Si ves ese cuadro que está en el interior, se lo estoy quitando. Mira, ahí va y quítalo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manipular esta pieza. Como tiene piezas pequeñas, vas a ver que te va a servir mucho. Esta inclinación que tiene esta tirita que es de 1 centímetro y medio de alto, la hice con la escuadra. Te va a dar una inclinación de 45 grados. Si tú hiciste bien las medidas, te va a quedar súper bien ensamblado. Todo te tiene que quedar muy bien ensamblado, ¿oíste? Si ves, todas las medidas coinciden. La idea es que cuando tú coloques este techito, te sobresalga medio centímetro. Estas inclinaciones tienen que quedar en forma de escalera, pero pues es muy complicado. Y pues el muchacho que me pidió el favor necesita esto súper rápido y de una manera más fácil. Entonces, estoy intentando hacer lo más, lo más fácil para que lo puedas hacer rápido, amiguito. Y debería ir quedándote de esta forma. Ahora voy a cortar 4 cuadritos más de 5 centímetros de alto por 6 de ancho. ¿Sí ves? La idea es que te quede de esta forma, te vaya quedando de esta forma. Y consíguete unos mundadientes para hacer las columnas. Estos mundadientes tienen como 7 centímetros de largo, entonces por eso es que tienen 6 centímetros de alto. Esos muritos que te mostré, pues para que podamos fijarlos bien, aquí donde te estoy mostrando. El mausoleo dice, pues estaba leyendo, tiene como que 180 columnas dobles, pero pues 180 es mucho. Voy a colocar 9. Si te das cuenta, voy a colocar 9 por cada lado. Ahora lo que te estoy mostrando es el techo de lo que acabé de hacer. Con una aguja lo que hice fue perforarla. Acuérdate, 9 por lado. Esto con el fin de meter los mundadientes por este lado y hacerlos encajar con huequitos que hice en la parte inferior. Te voy a mostrar ahorita aquí, mira. Si ves que en la parte inferior también hice unos, la idea es que tú los metas por acá y los encajes en la parte de abajo. Este cuadrito que te estoy mostrando también es de 9 por 9. Cualquier cosa si te preguntas. Ahora te voy a mostrar más claramente cómo lo hice. Mira, ya después de fijo lo que hice fue meterla por encima y tiene que encajar en la parte de abajo. Si tienes la posibilidad de conseguirte Super Bonder, sería súper chévere porque a cada palito le vas a colocar un puntito de pegante para que en el futuro no se nos vaya a salir. Super Bonder es este pegante que es súper, súper fuerte. Cuidado con los dedos porque si tú pegas los dos dedos se te van a pegar, ¿oíste? Y es muy doloroso separarlos. Te lo digo porque me ha pasado. Y este proceso lo vas a hacer en todas las columnas. Como les estaba diciendo, en todas las columnas procuren hacerlo. Si llevas las medias como te estoy diciendo, debería ir quedándote así de esta forma, mira, así. Acuérdate, amiguito, así. En la parte inferior también sería muy bueno que le echaras de este pegante, ¿viste? Para que no se te vaya a dañar el proyecto tan rápido. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un entrepaño o otro techito. Entonces, estas láminas que te estoy mostrando las corté 2 centímetros. Y voy a cortarla de 2 centímetros de alto por 9 de largo. Y el techo lo hice también, mira. Es el mismo techo de 9 centímetros por 9 centímetros. A todas les he hecho el cuadro de la mitad, si te das cuenta, porque es más fácil manipularlo. La idea es que te quede de esta forma, mira. ¿Sí ves? Ahora tenemos que hacer la parte superior, se puede decir que ya la cúpula. Yo no sé si se le llama cúpula. Bueno, la parte de arriba, el techo, techo. Lo que hice fue cortar de 8 centímetros por 8 centímetros. Y le quité en diagonal esta especie de triángulo, ¿viste? Lo que hice fue medir 2 centímetros hacia el centro y le quité eso. Y ya, aquí es simplemente ensamblar. Y la idea es que te quede más o menos de esa forma. Lo vamos a pegar acá. Y el cuadro es simplemente el resultado de la medida que te da. La verdad no sé, pero pues simplemente mídelo y ya. Es un cuadro perfectico que te va a dar ahí. Y si ves amigos, este ya es lo más difícil. En la parte superior lleva un carruaje, 3 caballos y 2 jinetes. Que es la esposa y el esposo pues está metido ahí en ese mausoleo. Pero pues no les voy a mostrar porque pues es muy complicado. Me demoré muchísimo, muchísimo. Además, ese caballito me quedó muy chistoso. Mira, voy a utilizar, si esto es, porcelana fría. Voy a tratar de hacerlo, pero no les prometo nada. Que es muy difícil porque va a quedar muy pequeñito. ¿Sí ves? Me quedaron como ovejas. Me quedaron como ovejitas. Pero mira, este ya es la culminación del proyecto. Espero que les haya gustado. Amigos, si te sirvió, no olvides dejarme tu like. Intente hacer lo imposible para que fuera lo más fácil para que entendieras. Entonces, espero que te vaya muy bien en el trabajo. Y te deseo un muy, muy feliz día. Acuérdate, suscríbanse, suscríbanse y gracias por la paciencia. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.